La respiración es el motor de la voz. ¿Su localidad es? Quiere, porque va a bastar uno de ellos. La luz se esplendera. El sistema respiratorio, además de su función principal, que consiste en obtener oxígeno del aire, es a la vez nuestro aparato fonador. Las vías respiratorias conducen el aire hasta los pulmones. En cada inspiración, el aire penetra en el cuerpo a través de las fosas lastales, donde se calienta y humedece gracias a las membranas y mucosas de la nariz. Luego este flujo continúa su recorrido y atraviesa la faringe, la laringe y la tráquea, hasta llegar al interior de los pulmones, los cuales a su vez adquieren un volumen que presiona hacia afuera las costillas y hacia abajo el diafragma y las vísceras. Una vez que se ha obtenido el oxígeno, el diafragma se mueve hacia arriba, provocando la salida del aire. En este segundo recorrido se produce la afonación, cuando la columna de aire impulsada por el diafragma circula de regreso a través de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, que ocasionalmente vibran, produciendo sonidos voluntarios como cuando hablamos... y hablamos muy chéveres. Gritamos, cantamos, en fin, cuando hacemos uso de la voz. ¡Gracias!